¿Qué tal amigos? Un placer de podernos ver. Hoy quería hablaros de un alimento que es un cereal. Es el cereal más rico en proteínas, en grasas, en vitamina B1, calcio, hierro... Es el rey de los cereales. Quiero hablaros de la avena, porque la avena es un cereal ideal para el desayuno y quiero animaros a que desayunéis, a que lo hagáis bien, a que rellenéis vuestros depósitos de energía para poder dar el máximo y triunfar en el día. ¿Qué lleva la avena? ¿Cuál es su composición? Pues lleva un 7% de grasa, que no es mucha, pero es una grasa muy saludable. Ese 7% hace de esa grasa pues ácido linoleico, avenasterol, lecetinas, que regenere nuestro cuerpo, que aporte esas grasas necesarias para el buen funcionamiento. Lleva un 56% de hidratos de carbono y la gente cuando oye hablar de hidratos se asusta. Hidratos que engordan, mira, en la avena el que la diseñó ya lo hizo perfecto, porque puso muchos hidratos y a la vez puso también la vitamina B, especialmente la vitamina B1, que es la encargada de transformar los hidratos en energía. Es como si yo tuviera un mechero cargado de gas y el gas es el carbohidrato, la energía, pero no la quemo porque en mi dieta no tengo chispa. Si no hay chispa, no se enciende por mucho gas que haya. En el momento que la vitamina B activa, lo que hace es quemar el hidrato de carbono y producir energía. De ahí que la energía de la avena no se convierte tanto en grasa corporal, sino que se convierte en fuerza, en optimismo, en ganas de trabajar. ¿Qué más lleva la avena? Pues lleva proteínas, lleva un 17% de proteínas muy interesantes. Lleva también fibra, un 11% de fibra, lleva minerales, fósforo, magnesio, hierro, potasio, calcio, zinc, vitamina, sobre todo la B, acordaros, la vitamina de la chispa para quemar, para transformar los hidratos en energía, para que no se nos queden en los michelines. Además, la avena lleva una sustancia, un alcaloide llamado avenina, que es un equilibrador del sistema nervioso. Ya decían nuestros abuelos que si quieres dormir bien, que te hagas un colchón de paja de avena. Y eso que parecía una tradición, algo así un poco raro, ahora lo entendemos, porque la avena lleva esa sustancia que calma los nervios y ayuda a dormir. Así que no cambies de colchón, cambia tu dieta, cambia tu desayuno, añade avena. Recuerda, la avena equilibra el sistema nervioso, protege el aparato digestivo, la mucosa, es un desinflamante, contiene mucílagos y fibra insoluble que ayuda a ir al baño sin irritar. Al contrario, desinflama el intestino. Es muy bien tolerado por diabéticos, ya que lleva betaglucanos. Esa fibra y esos betaglucanos evitan que haya picos muy severos de azúcar. Así que si queréis tener el azúcar a raya, la avena os puede ayudar, el betaglucano de la avena. Y bien, elimina esa fibra también el exceso de colesterol, muy interesante. Y también es muy bueno para aquellas personas que sufren hipertensión. La avena ayuda a tener a raya la tensión arterial. La avena es un producto interesante, útil y muy, muy energético que lo podéis usar de muchas formas. En Granuita tenemos bebidas varias de avena, esta es exactamente con calcio. Podéis usarla con verduras, con setas, con cebolla pochada, con pimientos y hacer croquetas, hacer albóndigas, hamburguesas, croquetas. La podéis usar de mil formas en harina para el pan, pero lo importante es que la uséis, que añadáis a vuestra dieta diaria cualquiera de estos platos de avena. ¿Qué más os puedo decir? Pues que los caballos de carreras consumen avena. Si queréis triunfar y ganar en vuestra carrera, tener la energía de un caballo de carreras, consumid avena. Vale la pena.